Encabezados por el exsecretario de las Infraestructuras, Netahualcóyotl Salvatierra, alrededor de 1.200 funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, están siendo investigados por la Secretaría de la Contraloría por incurrir en presuntos actos de malversación de recursos. Sin embargo, el titular de la dependencia, Luis Felipe Cruz, se negó a precisar las entidades en las que han sido detectadas irregularidades, así como el monto del recurso comprometido. No obstante, sí refirió que en caso de comprobarse estas anomalías, los involucrados podrían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos por entre 15 y 20 años. Ahorita aproximadamente tenemos cerca de unos 1.200 servicios públicos investigados. ¿De alto rango o secretario? No, es de manera general. Tenemos subsecretarios, directores generales, directores que en próximas fechas se notifican ya también las resoluciones correspondientes, que lleva a cabo inhabilitaciones también por 15 y 20 años. Son de diversas áreas de las 86 dependencias y entidades. ¿Algunos casos emblemáticos o más? No podría yo todavía al efecto decir, porque son resoluciones que se encuentran subyúdice, hasta que ya sean notificadas podremos comentar al respecto. Sobre el caso de Salvatierra, indicó que existen tres procedimientos abiertos en su contra, de los que tampoco quiso dar por menores. Ante la insistencia de este medio de comunicación, el contralor refirió que estas resoluciones deberán ser emitidas antes de que concluya la actual administración, es decir, en poco más de dos meses. Más o menos, ¿cuándo se tiene una resolución al respecto? Mire, como no a la fecha se lleva a cabo la investigación correspondiente, no tenemos una fecha. ¿Tiene que ser antes de esos dos meses? Tiene que ser antes de los dos meses. ¿Hay algún monto más o menos por el cual podemos comentar? No podemos comentar, porque es una información que se encuentra reservada. Asimismo, el funcionario indicó que en un periodo máximo de 15 días, la dependencia a su cargo emitirá una nueva sanción en contra del extitular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, José Luis Pinacho Sánchez, quien a finales de 2015 fue inhabilitado por 10 años, luego de que le fue comprobado que asignó de manera directa diversas obras en un atentado flagrante a la normativa vigente en esta entidad. ¿Qué opinas sobre estas fotografías, estas series de videos a veces que han circulado de estos funcionarios en redes sociales, donde aparecen en viajes, en el caso de Tenor y al lado de una motocicleta BMW, vaya que a pesar de que han sido investigados, indagados, pues continúan exhibiendo sus grandes ingresos ante toda la ciudadanía. Bueno, mire, no me permito comentar de cuestiones que están fuera de la investigación que yo llevo a cabo, únicamente me compete comentar lo que estamos investigando. Aquí hay otros elementos, ya sea en materia de otra investigación al respecto. Pero sí deja algo que decir, ¿no? Hay mucho que decir, mejor dicho, ¿no? Pues bueno, yo creo que a la ciudadanía no le parece cuando un servidor público se conduce de manera impropia, ¿no? Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.